Hola amigos de Motiva Channel, les habla Gustavo Henao, me siento muy contento de poder compartir con cada uno de ustedes. Quiero comentarles un poco mi historia. Nací con labio leporino o fisura palatina y paladar hendido. El labio leporino era bilateral, es decir, ausencia de labio en el lado izquierdo o el lado derecho. No tenía paladar, no tenía colgante paringio, todo lo que ustedes están viendo es totalmente reconstruido. Más de 20 cirugías, me dice mi madre. Perdí la cuenta, me dice mi padre. Lo cierto es que fui sometido a muchas intervenciones quirúrgicas que estaban acompañadas de terapia de lenguaje para tratar de mejorar mi condición. Pero eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario era el sueño que yo tenía. Yo quería hablarle a multitudes. Quería pararme en un escenario y poder inspirar y transformar a miles de personas a través de mi historia. Creo que era un sueño un poco fuera de lugar, un poco loco para la condición con la cual yo había nacido. Cuando yo hablaba la gente se reía de mí, era producto de burla, de señalamiento. La gente me rechazaba. Yo no quería que llegara el primer día de clase en la escuela o en el colegio, porque cada vez que comenzaba ese primer día, la profesora o el profesor tenía que decir que nos paráramos todos y dijéramos nuestro nombre. Y yo sabía que en el momento que dijera mi nombre, Gustavo Henao, desde ese momento todo iba a cambiar. Porque cuando yo hablaba nada se entendía. La gente se reía al escuchar mi forma de hablar, se reía al ver mi apariencia. Y obviamente eso me debilitaba mi sueño. Hasta que una vez comprendí que detrás de cada gran problema hay un gran propósito dado por Dios. Y que tú puedes convertir cualquier debilidad en una gran fortaleza. Desde ese momento me decidí a transformar mi vida para lograr transformar e inspirar la vida de otros. Hoy soy conferencista de inspiración. Mi misión es entregar mensajes que nos sacudan nuestra mente y nos ayuden a transformar nuestra vida completamente. Por eso me siento muy contento de poder compartir con ustedes aquí en Motiva Channel, un canal destinado solamente para la motivación, para la inspiración. Así que vamos a empezar a compartir edictos de inspiración aquí por Motiva Channel. Y sé que cada edicto, cada palabra, va a transformar tu vida. Si tú la guardas en tu mente, pero si tienes una convicción de que tú también puedes lograr cualquier sueño. Así que muchísimas gracias porque sé que a partir de hoy nos vamos a convertir en íntimos amigos aquí en Motiva Channel. Un gran abrazo.